El concepto que voy a introducir hoy se llama Embedding y que tiene un mostrativo particular, que es responder una pregunta que tal vez surgiría cuando pensamos los modelos de lenguaje natural. Una de las cosas que probablemente tienen o han pensado cuando analizan modelos de lenguaje natural o cuando lo presenté la primera vez, probablemente pensaron, bueno, ¿cómo hacemos para que un objeto como una red neuronal pueda procesar información de texto? Exacto. Sabemos hacerlo, por ejemplo, con situaciones en las cuales tenemos un objeto que es un numérico y que lo pasamos por una red neuronal y nos da un resultado numérico. La situación que tenemos aquí es, bueno, ¿cómo le hacemos para que objetos que son texto puedan procesar a través de una red neuronal? Bien, la manera en que se ha solucionado, digamos, este problema es construir un objeto que se llama Word Embedding. Un Word Embedding es una representación o es simplemente un proceso de representación de texto sobre un espacio vectorial dado. Si lo queremos ver de esta manera es como un cambio de dimensión, es como si cambiáramos de la dimensión del texto hacia el numérico, o si queremos verlo de una forma también análoga que podría ser válida, es como si proyectáramos texto sobre un espacio vectorial. Esta proyección nos da un resultado que es un vector de n dimensiones. La dimensión es, la ventaja de la dimensión es que nos permite hacer, digamos, granular el texto. Es decir, por ejemplo, como mi imagen que tengo aquí, ¿no? Si yo quisiera, si yo viviera en el mundo en el cual ocupara solamente dos palabras para comunicarme, como el ejemplo que tengo aquí, como es el famoso hola mundo, solo necesitaría probablemente dos o tres dimensiones para poder proyectar esa palabra en un espacio vectorial. Solo necesitaría probablemente una donde proyecto el hola y el otro donde proyecto el mundo. Bien, ese es un caso muy sencillo, pero en realidad nosotros no vivimos en esa situación. La situación que tenemos es en que el texto es muy amplio, entonces requerimos muchísimas dimensiones para poder representar una frase que no pierda relación semántica y contexto dentro de la misma frase. Por ejemplo, cuando analizamos una frase que tiene un sentido negativo, no queremos que cuando la proyectamos pierda esa habilidad que tiene de representar un sentido negativo o el sentimiento negativo. Y cuando la recuperemos, digamos, porque tenemos que hacer el caso inverso, recuperar tal vez qué sentido tiene esa frase, queremos que lo preserven. Entonces, Word embedding permite eso. Entonces, pensémoslo también así. Si Word embedding es una representación vectorial de texto, eso quiere decir entonces que podemos hacer comparaciones con otras representaciones de texto. Por ejemplo, en el caso que tengo aquí en este gráfico, el hola mundo, bueno, cuando utilizamos la palabra en inglés, hello o hi, en realidad son situaciones que deberían estar muy cercanas, porque tienen el mismo sentido más o menos de la oración, sin embargo, la variación es solamente una palabra. Entonces, deberían de ser una relación que más o menos apunta hacia el mismo sentido. Esa es más o menos la idea de lo que queremos hacer con Word embedding, ¿vale? Entonces, vamos a procesar esta idea de Word embedding y lo que utilizaremos para representar estos Word embeddings es la capacidad que tienen los servicios de la API de GPT, o de OpenAI más bien, para expresar texto dentro de relaciones o numéricas, que en este caso serían vectores. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar estas bibliotecas que tengo aquí de Python. Necesito Gradio. Gradio es una biblioteca que me va a permitir hacer una interfaz gráfica, que ahorita les muestro, como más o menos cuando quieran desplegar un modelo, les va a facilitar muchísimo poder hacerlo a través de esta biblioteca de Gradio. El servicio de OpenAI y Panda, que es la biblioteca que permite procesar data frames en Python. Voy a necesitar otras dos cosas que tiene OpenAI y que son una función que se llama getEmbedding, que permite, que digamos que la función lo que permite es tomar un texto y traernos su representación vectorial. Y una función más, que es la de coseno o la similidad de coseno, que nos va a permitir cuantificar qué tan parecidos son dos representaciones vectoriales del texto. Entonces, y bueno, y mi API key. Bueno, esta API key es, digamos, para esta clase. Después de esta clase, el área de baja está API key. Entonces, ustedes, por favor, en la medida de lo posible, traten de generarlo también este servicio de OpenAI. Entonces, damos ROM. Y ejecutamos estas bibliotecas. No deberían tener mucho problema porque ya hemos utilizado los servicios de OpenAI en la ocasión pasada. Entonces, debería de funcionar más o menos bien este código hasta este punto. Bien. Entonces, ¿cómo usar un embedding? Bien. Cuando hagamos un embedding, lo que trataremos de hacer es encontrar cuándo las cosas son similares. Entonces, mi propuesta es, trabajemos en este momento con palabras. Por ejemplo, la palabra caza, la palabra perro, gato, lobo, león, cebra y tix. ¿Vale? Son palabras animales, simples, comunes, ¿no? Bien. Entonces, a esto, pues, básicamente una lista de palabras. Lo que voy a hacer es, lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar palabras. Palabras tiene, entonces, una lista. Tiene almacenado una lista. En R, más o menos el equivalente es cuando utilizamos la letra C, abrimos paréntesis y colocamos objetos separados por coma. Es más o menos el equivalente, digamos, este objeto que tengo aquí. Bien. Lo que voy a hacer ahora es construir un diccionario vacío. Entonces, R tiene también objetos que se llaman diccionarios. Que en R, perdón, Python tiene objetos que son diccionarios. Que en R serían una equivalente al lista, más o menos. Entonces, aquí estoy haciendo un diccionario que está vacío. No tiene ningún elemento o contenido en él. Lo que voy a hacer es generar embedding de cada una de las palabras que tengo en el objeto palabras. Entonces, digamos, voy a tener un diccionario que va a tener la palabra, dos puntos, su representación numérica. Bien. Ese es mi objetivo de este for. Entonces, lo que voy a hacer es voy a iterar sobre palabras. Entonces, voy a tomar la palabra casa. Voy a tomar la función getEmbedding. Y voy a traerme el embedding de esa palabra y la voy a poner en el diccionario en una primera posición. Donde va a tener la palabra, digamos, el objeto palabra adicionado con su embedding. ¿Vale? Entonces, ejecutemos esta línea. Y lo que va a hacer ahora es que esta función de getEmbedding se conecta a los servicios de la API de OpenAI. Y trae el embedding para estas palabras. Entonces, en este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Entonces, hace siete consultas a la API. Entonces, esto le tomará como unos veinte segundos. Más o menos procesar. Es que es el tiempo que esperaremos. Entre más grande sea su búsqueda, obviamente más grande es el tiempo que tiene que esperar. Yo creo que... En una situación extrema, que tuvieran que buscar, no sé, unas seiscientas frases que quisieran volver a embedding. Les debería tomar un minuto alrededor. Creo que tengo un error en el código de un segundo. Sí, está fallando el servicio de la API de OpenAI. Voy a ejecutar otra vez el... Podemos tomar mucho tiempo. A veces el servicio de OpenAI se puede volver un poquito inestable a ciertas horas del día. Pero, en general, funciona bien. Entonces, bien. Si por alguna razón quisieran ver otros modelos que les permita convertir texto a embedding, pueden visitar este link que les pongo aquí. Entonces, hay otras opciones para generar embedding. Este, el modelo que estoy utilizando aquí es el más común. Al final del día, lo que nos va a regresar este proceso es un embedding de, digamos, una representación numérica de mil quinientos treinta y cuatro entradas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esperemos. Bueno, si no, lo conversamos con el pedazo que tengo aquí abajo. Una vez que termine mi consulta de aquí arriba, debería yo de poder hacer esto que tengo aquí. Por ejemplo, si accedo al diccionario y tomo la palabra perro, y me pregunto por las primeras diez posiciones del embedding, me va a arrojar esos valores que tengo aquí. En realidad, el vector completo del embedding tiene mil quinientos treinta y seis entradas. Entonces, tiene mil quinientos treinta y seis de estos números. Esta representación, lo que permite es hacer operaciones con embedding. Entonces, podemos hacer operaciones como TUMAR, por ejemplo. Imaginemos una situación. Algo le está pasando a nuestro servicio. Ven un segundo, por alguna razón. Está fallando el servicio de OPENI. Ok, déjenme explicar rapidísimo mi API. Sí, es más bien. Vamos a crear una nueva. Vamos a utilizar una nueva API, una nueva API key. Vamos a ver si con esto podemos solucionar el problema que tiene de consultar. Vamos a utilizar una nueva API key. Entonces, ahora que regresen nuestros datos con el embedding, podremos operar. Entonces, ¿qué tipo de operaciones podemos hacer? Podemos hacer operaciones tan sencillas como sumar, comparar. Entonces, el ejemplo que les propongo aquí, vamos a comparar. Por ejemplo, voy a utilizar esta frase, o más bien frase o palabra, como quieran verlo, podemos hacer esa comparación. Por ejemplo, agujero negro. Y voy a ver qué tan similar es a la palabra perro. Entonces, ¿cómo podríamos comparar esa? Es decir, en un escenario en el cual no pudiéramos hacer representaciones vectoriales de palabras, tendríamos que... La manera en que podríamos compararlos tal vez como por relación de que tengamos de conocimiento de las palabras previamente, ¿no? Por ejemplo, seguramente en nuestra cabeza tendríamos una idea de qué tan parecido es un perro o un agujero negro. Probablemente diríamos, bueno, ninguna, ¿no? Porque son significativamente distintos. Bien. Pero eso lo tendríamos que graduar, ¿no? ¿En qué grado? ¿En qué grado son diferentes? ¿En qué grado son parecidos? Y eso es algo que en realidad vamos a tratar de dar la respuesta. Algo está pasando a la servicio de la API. No me deja procesar. No. Un segundo, perdón. Voy a detener tantito la grabación para no. Entonces, en lo que la API se restaura y podemos ejecutar el ejercicio completo, vamos conversando entonces, China. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando hagamos una comparación? Bueno, la manera en que yo podría compararlo es tomar la nueva palabra, en este caso es agujero negro, y la quiero comparar ahora con la palabra perro. Entonces, primero tengo que obtener el embedding de la nueva palabra, que voy a almacenar en este objeto. Y luego utilizaré una función de coseno o similitud de coseno para comparar qué tan parecidas son las dos palabras. Entonces, en el diccionario voy a tomar la palabra perro, porque esta es la que tengo asignada aquí. Entonces, bueno, se extraería de ahí el embedding de la palabra perro, la compararía con este. Y según el cálculo que hice, es que la similitud entre estos dos conceptos textuales, es decir, agujero negro y perro, es punto ochenta y uno. Entonces, la distancia coseno se interpreta como una correlación. La distancia coseno va desde menos uno, es decir, condiciones negativas son altamente disimiles. Y uno son muy parecidas. Bien. Entonces, aquí una de las preguntas que nos tienes que sugerir es por qué son tan parecidas estas dos palabras. Bien. Eso tiene que ver con el texto en el cual está utilizado como representación para el espacio vectorial. Recuerden que, por ejemplo, modelos como el de GPT, el de OPENIA, fueron creados y fueron entrenados con texto disponible, al menos en Internet. Eso quiere decir, entonces, que los diferentes elementos de texto que existen hoy día, dada la condición del texto donde está contenido, hacen parecer que agujero negro y perro en realidad no están tan alejados. Dada la condición del texto que existe o con el que fue entrenado. Esa es la razón por la que parece tan parecido. Ahora bien, ¿qué pasaría si hiciéramos una condición distinta? Por ejemplo, la condición distinta sería, digamos que ahora lo que queremos hacer es sumar dos vectores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo el embedding que representa la palabra león y lo imprimo? Eso se vería de esta manera. Aquí estarían los 1536 elementos del vector y luego voy a tomar el mismo vector, pero para cebra. Es decir, tomo la representación vectorial de león y cebra y los voy a sumar. Entonces, piénsenlo de esta manera. Es como decir, tenemos dos conceptos, el concepto de león y el concepto de cebra. ¿Qué pasa si lo sumo? Si lo sumo, el objeto de texto que debería ahora representar debería ser algo que se debería parecer a un león y una cebra. Ahora, ¿qué tipo de objeto creen que debería ser ese? Bien, vamos a ver cuál podría ser el objeto que podría ser ese. Bien, entonces, si lo sumamos, esos dos embeddings, el resultado que obtendría sería esta otra representación vectorial. Ahora bien, esta representación vectorial que tengo aquí la voy a comparar con mis distintas palabras que tengo en mi colección de palabras. Si las comparo, las voy a comparar con esta función que tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el diccionario, los diferentes elementos que están dentro de mi diccionario, y voy a comparar con cada uno de ellos. Y voy a tomar la distancia coseno. Y una vez que he tomado la distancia coseno de esos elementos, me quedaría más o menos la siguiente estructura. Entonces, ya lo comparé con todos. Y resulta ser, si ustedes observan, este, como les dije, este elemento que está aquí es la cercanía. Es decir, entre más cercano sea uno, quiere decir que es más parecido. Entre más alejado de uno, es más cercano a menos uno. Y difiere más. Entonces, observen, ¿a quién se parece más la suma de león y cebra? Bueno, obviamente se parece a la palabra león y se parece a la palabra cebra. Porque la suma de león y cebra viene de la suma de estos dos. Entonces, por lógica, se debería parecer a esto. Pero, ¿a quién más se parece? Se parece muchísimo. Fíjense, si observan, el otro valor, el tercer valor que tiene más, que es más grande, es tigre. Porque la representación vectorial de los dos enveris, cuando las conjuntamos, la representación más cercana a este nuevo elemento, es la suma de ambos. Una cebra más un león, es un pelino más algo que tiene rayas, es un tigre. ¿Vale? ¿Dudas con esto hasta acá? Bien. Entonces, voy a tratar de regresar a ver si ya está funcionando el servicio de OpenAI. Entonces, vamos a ver si ya... Esperemos que ya esté funcionando, porque sí necesitamos que funcione. Para el ejercicio. Excelente. Ya está funcionando. Ya está funcionando, de nuevo. Regresó. Sí, ahí está. Entonces, ahora, bien. Ahora procesemos un PDF, ¿vale? Entonces, ya sabemos obtener embeddings de concept. Entonces, vamos a procesar un PDF, porque eso es lo que podríamos hacer. Un PDF, un Word, lo que ustedes quieran, podríamos procesarlo. Entonces, para eso voy a necesitar dos bibliotecas nuevas. Bueno, en realidad una, que es una biblioteca que se llama LaneChain. LaneChain es una biblioteca de software libre o de uso abierto, que es muy popular entre la gente que hace, en este momento, lenguaje natural y también un poco de base de datos. Que lo que permite es, tiene funciones muy valiosas, que en este caso, los dos que yo voy a utilizar es una que es un lector de PDF, es decir, tiene la capacidad de leer PDF y extraer todo el texto que está contenido en el PDF. Y otra función que voy a utilizar es una habilidad que tiene de segmentar el PDF en diferentes tramos. Eso es lo que voy a utilizar. Entonces, voy a ejecutar esta línea y lo que voy a hacer es llamar a estas dos funciones que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, voy a utilizar un PDF muy común. Digamos, más o menos que podría tener un valor para nosotros como economistas. Y voy a utilizar el reporte del EMIX de 2022. Si voy a mi carpeta, en donde tengo el contenido de aquí, y hablo el del EMIX de 2022, que es este PDF. Este PDF, si ustedes lo observan, tiene esta estructura. Es simplemente, es un comunicado de prensa del INEGIX donde presentó los resultados del EMIX de 2022. Entonces, es un PDF común que podríamos encontrar, que podría ser una situación en la que podríamos tener que analizar. Analizar texto, por ejemplo, en este caso es un PDF más o menos pequeño. Tiene solamente 32 páginas. Pero ustedes seguramente podrían pensar otras situaciones como un PDF más grande, ¿no? No sé, por ejemplo, un reporte de la bolsa que debe tener como unas 170, 180 páginas más o menos. Podrían procesarlo también o diferentes reportes de la bolsa, ¿no? Y a lo mejor no quieren leerlo, pero quieren extraer información. En realidad, lo que estoy haciendo aquí, o lo que voy a proponerles, es como hacer un pequeño acercamiento, un concepto que se llama Information Retrieval, que es básicamente un mecanismo que permite la recuperación de información. Bueno, recuperación de información que vamos a hacer de un PDF. Este ejercicio que voy a mostrar aquí lo podrían hacer replicar para el caso de que ustedes estén. Por ejemplo, podrían hacerlo para diferentes, para más PDFs o para otras colecciones de documentos, incluso Word y otros que tengan texto. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a utilizar la función de lectura de PDF. Luego, de que leo el PDF, lo que voy a hacer es separarlo en páginas. Entonces, le damos run a esto. Aquí no he ejecutado. Me falta, ah, sí, creo que hay movis. Le damos run. Entonces, ejecutamos esto y ya está. Entonces, lo que tenemos es un objeto Pages, donde tenemos todas las páginas de texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Tomo, voy a extraer exactamente el texto que tiene la página 3. Entonces, con Page, abro brackets 3 y le pongo Page Content. Lo que voy a hacer es imprimir el contenido de la página 3. Entonces, ese es el texto que tiene la página 3. La página 3 tiene este texto. ¿Vale? Sí, tienes una pregunta. Sí, profesor. ¿Cómo se inserta, por ejemplo, un PDF? Porque, por ejemplo, ahí ya viene integrado junto con las demás carpetas, ¿no? Pero si no lo tuviéramos anexado, ¿cómo lo agregamos, por ejemplo? A ver, ¿qué te refieres con agregarlo? No lo entiendo. O sea, que ahí nada más lo introducimos en el código y ya lo lee, ¿no? Sí. O, entonces, sí. Ajá. O sea, porque lo tengo aquí, mira, por ejemplo, en mi carpeta. A ver si con esto respondo. Creo que ya he entendido. Si no, me dice. En la carpeta de la clase, aquí tengo el Jupyter Notebook y dentro de la misma dirección tengo el PDF, que es este. PDF lo estoy señalando aquí. Entonces, si tú quieres utilizar este ejemplo que tengo, colocas más PDFs aquí. Si puedes hacer una carga con un for, por ejemplo, puedes hacer un for para que vaya leyendo los PDFs que tú quieras leer. No sé si eso responde a la pregunta. Ajá. Es que, bueno, sí viene ya en la carpeta el PDF. Es lo que estaba viendo en el GIC. Pero, por ejemplo, es que eso es nada más para Jupyter, ¿no? Sí, eso es para Jupyter. Ajá. Sí, si tú lo quieres hacer en colab, en colab, porque tenemos que hacer, ajá, ya, vamos a colab. Exacto. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Entonces, vamos a ver. Entonces, déjame, me traigo la dirección. La voy a abrir con este mecanismo que es con GitHub. Entonces, aquí escribimos el URL, lo buscamos. Y aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir este objeto que es esta carpeta que está aquí. Y vamos a arrastrar hasta acá el elemento. Entonces, déjame traerle mi carpeta. Aquí está aquí. Ok. Este lo voy a, lo arrastro básicamente, así, ¿te acuerdo? Hasta aquí. Y lo voy a aceptar. Le voy a decir que lo suba. Y ahí está. Este es el equivalente a tenerlo en la misma carpeta. Podría crear una carpeta nueva y poner ahí el PDF si quisiera, pero tendría que ponerle, digamos, tendría que poner la dirección. Bueno, por ejemplo, en este caso, vamos a ejecutarlo. Aquí está ese pedacito que puede ejecutar aquí. Entonces, déjame ver dónde estamos. Aquí estamos. Damos run. Sí, ejecutar esto. Uy. Ah, es que no tiene la idea. Vamos a instalarlo. ¿Cómo instalamos? Como siempre, pit install launching. Está instalando. Y una vez que termine de instalarse, de hecho, ya podría yo borrarlo. La celda, perdón. Ya está. Voy a borrar la celda. Ya no me interesa porque ya la instalé. Entonces, ahora sí damos el cerrado. Listo, ahí está. Leemos el PDF que está aquí. ¿Vení? Uy. Dice que... ¿Cuál es el que no puede? Ah, no hay módulo. PDF. Ah, me dice que se quiere que instale PDF. Me falta instalar algo todavía. Vale, vamos a hacerlo. Entonces le damos... La puedo eliminar esto. Y ahora sí debería funcionar. Y ahí está. Lo está leyendo. Lo está leyendo directamente desde que tengo aquí. No sé si eso respondía a la pregunta. Sí, sí, profesor. Justamente. Muchas gracias. Vale. Bien. Listo. Entonces, ahora sí. Continúo aquí en el Jupyter Note. ¿Vale? Entonces, ya una vez que leí que tengo aquí el contenido del PDF, entonces lo que voy a hacer ahora es separarlo. Lo voy a separar en pedazos, en pequeños trozos o chunks, dada la producción en inglés, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar todo este texto de cada una de las páginas y lo voy a partir en pedazos. ¿Por qué lo voy a hacer en pedazos? Porque a veces, o en muchas situaciones, resulta ser que el texto completo de una página es muy amplio o puede tener muchísimo contenido. Que cuando hagamos alguna búsqueda, es como cuando buscamos por palabra. Entre más grande sea el documento, buscar una palabra tiene más posibles resultados. Pero si el documento es más pequeño y buscamos una palabra, entonces los resultados son más acotados. Es más o menos la misma idea. Entonces, vamos a hacer búsqueda sobre extractos de texto más pequeños para que sean más certeras a nuestra búsqueda y no traiga elementos que a lo mejor no necesariamente corresponden con nuestra búsqueda. Esto es opcional y en muchas ocasiones puede ser a lo mejor interesante trabajar con el texto completo de la página. Depende de su contexto. América, tenías una pregunta. ¿Cuántos tokens tiene este texto? El servicio de OpenX llama Token ISA. Este servicio. Lo voy a ingresar aquí. Y por ejemplo, este texto tiene 651 tokens. No necesariamente son palabras. Los tokens son esta separación que tengo aquí de colores. Es justamente la separación de cómo lo está dividiendo, digamos, el modelo del lenguaje. Cómo está separando esto. Es importante como hacerlo más pequeño para a lo mejor hacer búsquedas más precisas. Y una de las cosas, acuérdense, una de las excepciones que tienen los modelos de lenguaje natural, al menos el de GPT, es que no puede procesar aquellas cosas que tienen más de 4,094 tokens, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, de manera directa. Entonces, a veces es bueno también hacer chunks por si eventualmente, cuando queramos, es a lo mejor no solo hacer búsquedas de palabras o búsquedas de texto dentro del PDF, sino a lo mejor queremos que utilizar la capacidad generativa de HHP. Eso entonces implica que los chunks sean más pequeños, 4,096 tokens. Por ahí también va el argumento. ¿Vale? Bien. Sí, adelante. Una pregunta. Entonces, ¿lo pueden tener como la división en que lo hace? O sea, es la división del lenguaje natural, del API de OpenAI para poder separar las palabras. Sí, exacto. Esa es la división que hace no solo el Tecnológico de OpenAI, sino genera los modelos de lenguaje natural, hace el token del texto. La manera en que se genera o que se tokeniza es que se utiliza, digamos, si lo pensamos como si lo veamos en nuestras casas de español, es como la raíz de la palabra. Por eso aquí incluye muchísimo la lingüística. Es decir, por ejemplo, ¿cómo construimos algunas palabras? Bueno, ¿cuál es la raíz o la parte más pequeña que podemos utilizar de esa palabra? Y todas las demás son cosas que le agregamos, por ejemplo, antes o después de una palabra para cambiar el sentido. Por ejemplo, condicional, a veces le agregamos incondicional, pero le digamos que la raíz de esa palabra es el condicional. El in solamente nos está refiriendo a una parte negativa. Es como pensar de esa manera, es como pensar un token. No es exactamente igual, pero más o menos es como la idea. De esa manera es como podemos hacer la separación del texto. Esta unidad primaria es justamente la que se utiliza para poder predecir. Entonces, cuando los modelos de lenguaje predicen siguiente palabra, en realidad predicen siguiente token. Y junto con otros elementos, junto con la frase completa, tal vez. Entonces, lo que voy a hacer es tomar cada una de las páginas y las voy a dividir en chunks de 300 tokens, a lo más 300 tokens. Entonces, lo que va a hacer, esta instrucción que tengo en esta celda que voy a marcar ahora, es que va a tomar todo este texto y va a contar hasta cuando llegue a 300 tokens y ahí se va a parar. Va a decir, bueno, hasta aquí tengo 300 tokens, este es un chunk. Y luego va a continuar y va a contar otra vez. 300 tokens y va a parar. Y así va a continuar. Y hasta que quede ya objetos de menos de 300 tokens. La manera en que el separador que va a reconocer es el salto del in. Entonces, porque seguramente la pregunta que tienen es, bueno, ¿qué pasa si se queda media palabra? ¿No? Por ejemplo, si se queda aquí, porque hasta aquí llega el token. Ah, bueno. Si eso ocurre, lo que va a utilizar como criterio para decidir entre hasta dónde se va a regresar, es hasta donde encuentre un punto y un salto del in. Entonces, imaginemos que llegamos a escolaridad. Entonces, va a buscar el último punto combinado con un salto del in. Y eso ocurre aquí. Aquí hay un punto y un salto del in. ¿Qué es un salto del in? Es cuando vemos un enter en un pérdida. No es cuando decir el siguiente párrafo. Entonces, el primer chunk, por ejemplo, sería este. Y luego de aquí empezaría el siguiente token. Es que diga el siguiente chunk hasta que ocurra lo mismo. Hasta que cuente los 300. Y si podamos que ocurra aquí, entonces no puede dejarlo aquí. Sino que tiene que ir a buscar el último caso en el cual hubo un punto y un salto del in. ¿Eso por qué lo hago? Porque lo que trato de hacer es guardar la integridad de al menos tener párrafos enteros. Porque puede ser... ¿Para qué no me queden párrafos partidos a la mitad? Porque cuando ocurre que te quedas con párrafos partidos a la mitad, puedes perder contexto. Entonces, cuando haces búsqueda, a lo mejor no son tan eficientes porque el párrafo está... La idea está incompleta. Y justamente lo que queremos es aprovechar la habilidad que tienen estos modelos de darnos contexto de la información. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a ejecutar ahora esta línea. Entonces, voy a, digamos, hacer este split. Ya que hago el split, lo voy a guardar ahora en este objeto que se va a llamar texto. Y vamos a imprimir algunos ejemplos de cómo quedó textos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así se verían los textos. Por ejemplo, este es un chunk. Hasta aquí. Luego hay espacio, otro chunk. Y luego todo esto lo considero un chunk. Luego todo esto es un chunk. Y así sucesivamente. Hay pegacitos que fue... Que fue extrayendo. Y varían porque dependía de la combinación punto-salto de línea, ¿no? Si no había punto-salto de línea, no podía hacer mucha partición. Por ejemplo, esto lo tuvo que dejar como un solo chunk porque no encontró una partición que tuviera menos de 300 tokens entre este punto y este otro punto, ¿no? Eso es lo que pasó al final del día. Por eso quedó en separación de párrafos. Lo cual está bien porque nos gustaría que la información fuera separada en párrafos. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Para cada uno de los textos lo que vamos a hacer es que lo vamos a volver este... Lo vamos a poner como en columna, ¿no? Lo voy a poner en un data frame que va a ser columna. Déjenme quitarle este print porque este print no lo necesitamos. Bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar los textos, los voy a volver... Ya que los tengo párrafos, los voy a meter en un data frame y vamos a ver cómo es. Pues aquí se vería, ¿no? Entonces estos serían cada uno de los chunks. Lo que hizo es que me generó 31 chunks. No está tan mal, ¿no? Un documento de 30 y tantas páginas lo volvió a 30 y tantos chunks. Está bien. No, no. Básicamente lo que hizo fue que probablemente respetó muchísimo la estructura de páginas completas o como este PDF tiene muchas gráficas, algunas a lo mejor... Estas gráficas no las puede traducir a texto, ¿no? Si son imágenes, sobre todo. Entonces seguramente lo que hizo fue que la sometió. Eso fue al final del día lo que pasó. Bien. Entonces ya tenemos aquí nuestra información en chunks. Lo que vamos a hacer ahora es traer su embedding. Entonces voy a traer su embedding de cada uno de estos... de cada uno de esos 31 renglones. Lo voy a utilizar con la función que ya previamente hemos utilizado, que es la de n-embedding. Y lo vamos a hacer con este... Aquí. Lo ejecutamos. Le damos ejecutar y... Lo va a guardar en un objeto que se va a llamar en 2022-CSV. Entonces tenemos 31 consultas. Acuérdense, hace ratito hicimos una consulta de 5, 6 palabras. Se tardó unos 20 segundos. Ahora tenemos 31 frases. Le debería tomar más o menos como un minuto en responderlo. Bueno, en lo que esperamos el resultado final se va a guardar en este CSV. Vamos conversando ahora sobre cómo vamos a construir una interfaz gráfica para poderle hacer preguntas al PDF. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir una función que lo que me va a permitir es hacer... Sí, ya atravesé. Se desconectó esto. Voy a regresar arriba para volver a activar mi API Key. ¿Dónde está? Tal vez por la hora le estén dando mantenimiento al servicio de OpenIA y por eso está tan enestado. Bien. Entonces vamos a construir una función de búsqueda que se va a llamar Buscar mi función. Lo que va a hacer es va a tomar un texto que nosotros le demos y lo va a buscar. Va a necesitar datos que en este caso es el data frame que estamos creando aquí arriba donde tenemos embeddings y nos va a traer los 5 primeros resultados o los 5 resultados más cercanos a la búsqueda que generemos. Ahora se va a volver más claro en unos minutos a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces lo que va a hacer es el texto que nosotros o la pregunta que nosotros generemos lo que vamos a hacer es buscar su embedding y luego de que busquemos su embedding está bastante inestable pero bueno vamos a repetirlo en unos minutos a veces. Buscamos el embedding y lo que vamos a hacer es vamos a buscar a cuál de los todos los embeddings que tengamos se parece más ese objeto. Vamos a ver si funciona si no vamos a utilizar la tabla que ya está previamente generada para poder hacer el ejercicio. Veamos en lo que se genera voy a mostrarles muy rápido cómo quedaría tu pues sb debería de verse como esta que estoy mostrando aquí debería de verse el texto y al lado del texto muy alejado hasta el final el embedding y el embedding debería de verse como este. Eso es lo que debería ocurrir. Vamos a ver si lo logra. No. Está bastante inestable la entonces lo que vamos a hacer es vamos a leer un ¿cómo se llama? un vamos a utilizar la lectura del de un ccb entonces vamos a leerlo con panda entonces voy a crear aquí una celda y aquí vamos a leer vamos a utilizar la siguiente vamos a guardar lo que se llame igual párrafo se va a llamar párrafo vamos a utilizar de panda la capacidad de lectura de ccb con esta función entonces el archivo que queremos ver es este aquí está listo ahí está entonces ya tengo cargado previamente tengo este cargado párrafo así se ve párrafo ¿no? se ve de esta manera texto embedding entonces con esta función lo que voy a hacer es búsqueda sobre entonces esta es la función y aquí voy a generar una app que me va a permitir hacer consultas al texto que tengo entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo voy a lanzar una pregunta la pregunta la voy a enviar al servicio de OpenAI le voy a generar su embedding y ese embedding voy a compararlo con todos los embeddings que tengo y voy a buscar aquellos casos los cinco casos en los cuales la relación de distancia sea la más alta de esa manera puedo decir que la pregunta o el texto que yo estoy pre-consultando se puede responder con este texto entonces voy a utilizar construir esta app entonces vamos a utilizar como texto como texto embebido los párrafos como texto de embedding los párrafos entonces voy a construir una app de Gradio Gradio es una es una forma muy sencilla de construir apps es voy a declarar Gradio en blogs entonces voy a hacer como un objeto blogs el objeto es un demo entonces Gradio aquí le estoy poniendo un texto un cuadrito de texto donde le voy a decir que es un cuadrito donde va a tener un botón que me va a decir como la palabra buscar y donde voy a ingresar mi texto y luego va a haber un digamos un encabezado donde me va a aparecer el texto de resultado y un botón donde va a aparecer la que le de yo clic para preguntar y luego aquí con esto en la respuesta que una vez que de clic que es lo que va a hacer una vez que de clic va a activar la función que se llama buscar que es la que acabo de crear aquí arriba y con la función buscar entonces los inputs de la función buscar van a ser el texto que yo ingrese en búsqueda que es justamente el que genero aquí que se llama búsqueda es un texto lo voy a poner aquí y luego el objeto textenvent lo voy a volver data frame la realidad ya era data frame pero es como por si no era data frame lo voy a volver data frame y el resultado va a ser lo que genere yo un output y lo va a colocar en este objeto que está aquí y lo ejecutamos y damos entonces la app se ve de esta manera esta es una que se puede generar en gratis si ustedes llegan a ese punto y le dan clic aquí les va a mostrar la app como si fuera algo está dando está dando en su navegador se ve de esta manera esta es la la app con la que trabaja nos vamos a ver si funciona bien porque está fallando el servicio de OpenAI pero este es el producto final entonces preguntemos de algo por ejemplo digamos cuál no digamos sí cuál es el ingreso promedio de las familias y le damos preguntar a ver ya se tardó tengo la impresión de que no está funcionando bien el servicio de OpenAI pero o sea si logra responder no no está funcionando el servicio de OpenAI correctamente no lo que debería de ocurrir aquí es que nos debería de dar los cinco textos que más con mayor certeza podrían responder a mi pregunta no está funcionando tengo un problema con es OpenAI que no está funcionando bien bien este este es el ejercicio que quería mostrar hoy que no está funcionando lo que me es que no está funcionando